Conociendo nuestra nueva constitución, noción del trabajo decente. En Chile, el 70% de las trabajadoras y trabajadores ganan menos de 550.000 pesos mensuales. La brecha salarial entre hombres y mujeres es abismante, situación que se traduce en que el 54,7% de los trabajadores del país no podrían sacar a una familia por medio de la pobreza. Modelo de desigualdad y precariedad que se sustenta en la actual constitución, cuyo artículo 16 reduce la libertad de trabajo y protección a la noción de mercancía, excluyendo el derecho al trabajo decente. Noción que sí está incorporada en la nueva constitución, que en su artículo 8 establece la protección del trabajo y el derecho al trabajo decente. Para Amnistía Internacional, esto contribuiría a acortar las grandes brechas de desigualdad en el país, pues al considerar el trabajo decente como un derecho fundamental, se hace parte sustancial de los derechos humanos, lo que impactará positivamente en la calidad de vida y desarrollo económico y social de Chile. Pues el trabajo es más que una actividad orientada solamente a la producción de bienes y servicios para la sociedad. Es sustento digno, es autoexpresión de nosotros y nosotras, es comunicación y relación social, es solidaridad, es tener una mejor calidad de vida, son familias más protegidas y una sociedad más feliz y justa.